Y seguimos con información de nuestro recorrido por el mundo, de cómo van los contagios y las personas se ubican en diferentes países. Vea usted que la situación de España ha sido muy difícil en los últimos días y los números siguen cambiando constantemente. Vea usted que 64 mil 59 infectados por coronavirus ya hay en el país, 6 mil 273 más que anoche de momento. 4 mil 165 de ellos en cuidados intensivos, que esto nos da un número de 486 más que ayer. 4 mil 858 fallecidos, 769 más que ayer. Y 9 mil, vea usted, estos son los casos que se van reportando, 9 mil 357 que han sido dados de alta, 2 mil 342 más que ayer. Esta es la situación que se está viviendo en donde el sistema hospitalario también ha colapsado. Se está atendiendo solo los casos más vulnerables y la situación de los españoles es también, al igual que muchas medidas de restricción que se están tomando en diferentes países, de mantenerse por completo en sus hogares, los hospitales siguen trabajando día y noche para verificar cómo se logran disminuir los casos de COVID-19. Esa es la situación que se está viviendo en España.